No sé qué pasó No sé si eras yo Desde que te vi todo cambió Irónico o no No creía en el amor Y ahora eres tú mi perdición Dime si eso es amor O solo una locura Ahora no tiene aventura Dime si es amor O es solo un deseo Que te va quemando el entorno Con solo una mirada Caí como en estrellas todas Con solo una mirada Caí como en estrellas Me hiciste sentir inmortal ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo me dejé llevar? Solamente dime si ¿Lo no es eso? ¿Es amor? ¿O solo una locura? Ahora no tiene aventura Dime si es amor Hoy es solo un deseo Que te va quemando el entorno Aunque tuve miedo Tomé la decisión De entregarte el corazón Esto es irreversible Un momento irreversible Toda una revolución ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo me dejé llevar? Solamente dime si Dime si eso es amor O es solo una locura Una noche de aventura Dime si es amor O es solo un deseo Que te va quemando el entorno Este sentimiento es tan real Y va a crecerlo más y más Sabes que tú Sientes mi igual No me siento ¿Es amor? ¿O solo una locura? Una noche de aventura Dime si es amor O es solo un deseo Que te va quemando el entorno Que te va quemando el entorno Que te va quemando el entorno Dime si es amor Dime si es amor Gracias.